Hola, soy el señor Poluku, bienvenidos a otro vídeo más de Crash Bandicoot Vamos a continuar la aventura Pues donde la dejamos, si estamos en Koala.com Y vamos allá a ver que se cuece Por estos lares y estos niveles A ver que ponga aquí la origina ahora Vale, ehh... No se, como se gana este tío Es que no tengo puta idea de lo que toca hacer Vamos a ver Ehh... Lo pillé Lo pillé Lo pillé Lo pillé Ay señor Un minuto, joder ¡Calla! ¡Ja! 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 Me ha esquivó el perro, ¿eh? ¡Joder! Me preguntaría una vez ¿Qué te pasa? No entiendo nada Coducos ¡Oh! Vale ¡Jeje! Cuálac... ¡Ay señor! Me había guardado Me voy a hacerles Venga, venga La cosa es esquivar Esquivar, esquivar, esquivar Y ahora La tira, se queda quieta Y... ¡Pua tu culito! Mini ¡Ay! Me ha quitado Una acu-acu Una mascarilla, pero... Tira la piedra, ¿no? ¡Hala! Tanto con ese culo... ¡Hombre, a mi nada hay negación! ¡Una tipulce, vacilada! ¡Plota, explota! Me da... Me voy a matar otra vez A ver... Con cuidado Ahora que tira la piedra Vale, nos apartamos Vale, queda un golpe Y... Guardamos rápido Por si acaso nos mata Y estamos otra vez Vale... Ahora las tiran mucho más rápido Como estáis viendo... Pero bueno, no hay bien... La piedra definitiva Putos TNTs... Vaya, por dios... La lié... La lié... Ay putos TNTs... 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 Vale... Acababa de guardar todo esto Vale... Otra vez... Es que la tira ahí no la puedo esquivar Vale... Otra vez... Y repetimos... Y repetimos... Y repetimos... Y repetimos... Tío, ¿qué pasa? La virgen... Es que... Rebota... Porque en tu culo... Explota... Tenemos aquí... No tío... Se me ve... Esto es imposible... Esto es imposible... Ahora... Ahora... Ah... Ya eres mío... Cabronazo... En tu puta cara... Ostias... Si es que cuando se hace... Mal algo se hace mal... Pero cuando se hace bien... Se hace bien... Y... Y... A mí nunca me pasa eso... Hacerlo bien... Jajaja... ¿Por qué? Porque tengo que hacer las cosas bien... Pulu... Ay... Señor... Heavy Machinery... Heavy Machinery... Esa mierda... Venga... Para adentro... Mundo nuevo... Empezamos... A ver cómo son los niveles... Eso... Supongo que no me mate... Esto... Me mato yo solo... Porque me gusta... Y se puede saltar encima... A ver... Bueno... Vamos a... Pasar... Iba a saltar encima... Pero lo digo... Vale... Hasta que caigan... Venga... Este fuera... El otro fuera... Vale... Esto... Lo veo muy mal... Esa plataforma... 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 Poquito a poco... Se hace camino... Vale... Ya tenemos a la primera rubia... Lo que pasa es que... Es que se veía... Se veía... Se veía... Que ahí va a haber algo... Fijo... Fijo... Tenemos al calvete... Una vida... Y esto nos llevará para arriba seguramente... Sí... Exacto... Eh... Pero que... Que me quiero quedar ahí... Ya se me lleva a poco... Vale... Y aquí perdemos una máscara... No... No la perdemos... Saltamos... Saltamos... Vale... Ahora que cuidado... Con este... Que me inventes... Ay... Si antes lo digo... Lo de cuidado... Soy... Un poco desastre... Oh... Oh... Igual vemos otra especie de bonos... Si conseguimos la tercera... Vale... Vamos... Para arriba, para arriba... Para arriba... Para arriba... Para arriba... Vale... Hostia... Otro capilla de estos... Los cajas de rayos tienen muchas manchas... Los cajas de rayos tienen muchas manchas... Los cajas de la fecha amarilla... Pues... Bien... Y... Es más... Puedo estar hasta ahí... El interrogante... Tío... ¿Qué pasa? A ver... Hay que... Hay que... Hay que... Hay... Hay... Ay... Todavía no hemos encontrado... Checkpoint... Ojo... Es aquí... Y eso... Pfff... Mira... Hop... Olé 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 olé... Bueno... La vida pa' tu culo... Pero ya no la quiero... Desistir... Desisto... Te vito... Te vito... Te vito... Te vito... Te vito... Vámonos... Joder... 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 A ver... Ay... Te vito... 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 Aquí... 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 Plataforma limpia... Y aquí un guardado rápido... Pues se acaso hay que volver al... Ay... Nooooo... ¿Ves? Es que eso no importa tío... Si por eso me meto... Me pasa una vez, es que yo tropiezo mil veces con la misma piedra O con los siguientes Vale ¿Vamos? Pues jodan Nadie me va a tirar Checkpoint ¿Esto qué es? Esto me evaporiza ¿Me hará cenizas? ¿No me hará cenizas? ¡Guardamos! ¡Vamos! Vale, perfecto Perfecto chicos, es cuando las cosas salen bien Se nota Esta piedilla Y chupimos Vale, no me lleves tan lejos No vaya a ser ¡Hala, venga, albón! Todavía esas plataformas te van a cobrar peaje Para pasarte 4 euros milenio Vale Vamos a intentar coger todas Las cajas Sin morir Y yo creo que Está chumbo Aunque yo no soy Muy bicho En hacer estas cositas Ya sabéis Pero bueno Y se rompe Estamos en esta En esta Vale 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 Lo guardamos rápidamente Esto fuera Saving Que se Cero de 26 gemas Cero de 2 llaves Ojo Cuidadito A mi con pasarme el juego Y que os guste Claro está Vale Por aquí Pum, 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 pum. Son largos los niveles de este... ...de este juego. Y... Igual un nivel mental o un 15. Vamos a esperar, pero... Ah, pues, 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 pues. Z, Z, Z... Tío, no. Ahora. Ay. Vamos a la plataforma que nos lleva a otra zona. Voy a guardar aquí y me voy a tirar por aquí porque parece... No, no parecía nada, da igual. Eh, venga, seguimos. ¿Eso qué hace? Buah, lo que hace eso. Jejeje, locurón. Yo creía que quema o algo como era rojo. Vale, ya estamos. Joder. Si es que... Están de otra hinpa, una máscara y un señor blanquito. Están más cortos. Vale. A ver si por un caso conseguimos con las cajas. Eh... Esta va para arriba. Vale, perfecto. Eh... Ops. Guardamos aquí rápidamente. Esto... Hostia, a ver me va. Bueno, es mal que he guardado. Luego... Luego algunos dicen que es trampa, hostia, guardar. Es que si no lo haces... Pues igual estabas aquí un año en un nivel. Sobre todo conociéndome. Venga, venga aquí. Plataforma. Perfecto. ¿Y aquí qué hay? Nooo. Me subes otra vez. Vale. Es que se me había olvidado la caja de los cojones. Vale, ahora sí. Opa. Nunca habíamos llegado a este bonus, chavales. La primera vez. Vamos. Nooo. Vamos a ver qué hacemos ahí. ¿Y aquí qué se hace? Es lo mismo. Exactamente. Igual. Pero... Pero mucho más chungo. Jejeje. Y con una exclamación ahí que es imposible llegar. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Da igual. Lo hemos intentado. Que es lo que cuenta. Está a fregar. Tú le chigues. Me refuerzo para arriba. Opa. Vámonos. Por aquí. Tumba. Tumba. Vale. Ya tenemos una vida más, chicos. Esto es una locura, tío. Vamos rápido. Y eso se acerca. Tiene una vida. Y lo que entra ahí. Es la... Vale. Una salida. Eso es lo que se oye por ahí. La salida. Es un nivel. Que estamos aquí. Y... Y... Y pa. A disfrutar. A disfrutar. Ole, 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 ole. Vale. Ja, ja, ja. Ya tengo una gema. Porque he conseguido todas las cajas. Que bueno Menos las de ese bonus, yo creo que las del bonus no valen igual O no sé, no estoy muy seguro Así que bueno, me quedan 5 minutos de grabación Vamos a seguir A ver si nos da tiempo de nivel más Y si no, bueno, pues lo hago un poco más largo No pasa nada O corto las zonas Que sean puta mierda Porque Si os metéis este vídeo entre pecho y espalda Pensad Gracias por una buena causa No os enfadéis Cuando me matan mil veces, por favor Vale Vale, dos de un tiro Joder, tío, ¿qué? Y esto es en el laboratorio De Neocortex Que se llama Vale, no había guardado Iba a hacerla a cargar y nos íbamos a ir al nivel de atrás Mala cosa, mala cosa esa, ¿eh? Vale, ven Opa Opa, vamna, ¿no está él? Venga Una menos Vamos a hacerla directamente Vale, ya Ataba por culo Cortex power, pone ¿Eso qué es? Puto ácido, tío Mal, mal De muerte Eh, uf Derecha, izquierda Ah, por el medio Ah Yo, 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 yo Voy por aquí porque es más suculenta la vida Pero por el otro lado Voy a guardar Voy a intentar saltar Perfecto Perfecto ¿Qué cojones? Es ese pavo, tío Toma, tú Puta madre Jaja Puta madre Se ríe Se ríe de su madre De mí no Esto es como la zona difícil, tío Yo creo que lo he metido por la zona Marvada del nivel Y por allí Yo para allí no llego Hay una cama ahí ¿Y cómo llego para allá? No entiendo No entiendo muy bien No soy Superman Ni nada Ni nada Ay, a ver qué hago Vamos para aquí Saltar por otro lado Oye, oye, oye Se está yendo bien el coño Ya, ya ha hablado Ya ha hablado Ya empieza La parte Café Checkpoint Vale, me afectó Chavales, esto Se pasa allá a castaños Vale Estamos aquí No sé dónde Pero estamos en algún lado Del laboratorio El laboratorio De Dexter Mira Qué putadón Quema mucho Tiki Vale Vale, vale, vale Aquí, aquí Cuidado Esto se cae Matamos a este Y guardamos rápido Vale, vale, vale Cuidado con los rayos esos Perfecto Y aquí igual Ay, señor Lo difícil que lo hacen Es imposible Es imposible Necesito vaciar Todos los putos verdes Para poder conseguir Yo qué sé Había otro camino Que era imposible Saltar Es que era imposible Tú me dirás Cómo se hace Si alguien sabe Que se hace así Diré yo Muy bien Muy bien Me sirve Al hoyo Que me apetecía Morir Si el cargo Vale Vale Vale, por aquí Perfecto Matar por culo Cogemos otra vez este Pero Así rápidamente Que ya van a dar Va a dar la hora Espero que no muchas Pero bueno Tres, cuatro, seis, mil Dos, mil Tres, mil Sí, pero que parte Me he saltado yo Joder 27 cajas Bueno chicos Aquí lo vamos a dejar No quiero hacer los vídeos Mulargos tampoco Y ya para la próxima vez Que suba un vídeo Habré grabado más niveles O sea Habré grabado no Habré jugado más niveles Y Decir adiós a Crash Que se nos va Hasta el próximo vídeo Po, po, po Crash Bandicoot Al poder Pues nada Como siempre digo Echaros unos likes Mis niños Y nos vemos en el próximo vídeo Una vez aquí Ya sabes lo que hay que hacer Dale a me gusta Suscríbete Comenta Y bueno También puedes hacer un clic En el siguiente o el anterior Que ya sabes para que funciona ¿Verdad?